En cuanto a la segunda línea del metro, viene a realizar dos cosas. Una, la gente andará más cómodo de lo que lo utilice, que es importante. Dos, posiblemente, y me disculpo, el señor de Andino Peña adquiera 24 cienas en salas de cine más, con lo que se ha ganado en el metro, posiblemente construya otro nuevo túnel en el hipódromo perlantillana, un túnel que nadie conoce, para que los caballos borran por ahí los dichos y los yokis, con aire acondicionado, en los cuartos del pueblo. Y el pasaje que el pueblo paga, el que se monta paga 20 o 30 pesos, cuesta realmente alrededor de 520 pesos el resto que lo paga la sociedad dominicana con impuestos. Es un modo moderno, importante. Nosotros simplemente aspiramos a que no pase como en Chile, que lo pinta como la sociedad más avanzada de América Latina. Cuando tú vas a Chile, encuentras la aberración que hay en la educación. Para Chile tener que sus universidades se parezcan a esta, es una universidad de muy fácil acceso en términos relativos. Las clasificaciones en Chile son muy limitativas. El costo universitario es muy alto. A veces la familia tiene que coger en Chile. Y a ti entonces yo, ¿cuál de los dos va a estudiar? Porque no pueden mantenerlo a estudiar. Y planteo esto porque el metro va a traer un gran déficit fiscal. De hecho, nadie sabe cuánto le cuesta el metro al país. Nosotros que investigamos sabemos que su déficit anda sobre los 3.000 millones al año. Como anda el déficit, la partera que va a Samaná, con más promoción que le hagan, con más periodistas que se ven, y me disculpan los periodistas que no se ven, con más medios, empresas que tengan servicio del capital y no del ser humano. Esa vía Samaná, el bolsillo de estos trabajadores de esta universidad, salen 1.800 millones de pesos cada año para pagarle a esta gente por 25 años. En una vía que tendría una capacidad de retorno a 4 años, en una etapa vulgar, como es el hecho de que la barra de Gordes entreguen 30 millones de galones de gasoil subsidiado, equivalente a 105 millones de dólares cada año. Y si a estas universidades entregaran el 10% de eso para becar estudiantes pobres en la zona oriental, evidentemente que la zona oriental no tuviera una realidad como el Tamarín, como en Villa Liberación, que son puntos rojos, o como un corte borro ahí en San Isidro, San Luis, o aquí en la tablita. Hay que ir a la tablita para que veamos que no estamos tan lejos de Haití en ese lugar. Disculpa a la que me haya dicho en el otro lugar. El metro bienvenido sea, ojalá sirva para incluir, no solo para movilizar gente, y que el señor de la UPRES se haga más rico, junto con sus socios, como pasó con Bachelet, que en una acción política le delegaron el transporte masivo a un grupo político para que vea apoyado, pero el pueblo de Chile, el Estado de Chile es quien pague el subsidio. Y esa es la tendencia que quieren algunos funcionarios del gobierno pasado, quedarse con el transporte masivo para que el gobierno lo subsidie y ellos sean mucho más ricos de lo que son todavía. Gracias. Gracias.